Y su papá tan formal y tan dedicado como padre que yo sentí algo aquí. Mucho sí, nunca he olvidado esa imagen. Quizás el primer amor en bicicleta que recuerdo yo, así entre padre e hijo, es ese. Pero ya luego yo de haber crecido, en cierta manera, uno no para de crecer hasta que no se muere. ¿Está claro? Físicamente sí, ya se detuvo el crecimiento, pero mentalmente seguimos creciendo. Yo recuerdo que sí fui a un parque en el Bronx, en Nueva York, cerca de una calle que se llama Sedwick Avenue, la avenida Sedwick. Y fui allí en razón de que una joven me invitó. Desde luego que sí, me sentía alguna inclinación, algún interés por esta joven. Pero, al verla montando bicicleta con su hijo, y ella a ver que yo mostraba interés en la bicicleta. Ella se decidió a darme una clase de cómo montar una bicicleta. Y les juro que yo puse el pie en el pedal. Y la bicicleta no se paró. Porque hay algo, cuando tú manejas un auto, aunque tú no manejes motor ni bicicleta, si tú te montas en un motor o en una bicicleta, es más fácil. Tú te aprendes a tener equilibrio. Yo seguí las pautas, la dirección. Y terminé mi primera vuelta en bicicleta. Y estaba contento. Pero esa historia se detuvo ahí, eso pasó. Después, con los años, me pasaron muchas cosas.